Muy bien, seguimos, CXX30, Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy para el mundo, por Facebook, en donde estamos también para el mundo, 093-829-272, nuestro número de contacto, Instagram en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, Miran Donde Estamos, de mensajes, por WhatsApp, y también por Messenger, yo agradezco a todos los que nos siguen, son un montón, además mensajes muy interesantes, son muy ricos los mensajes, vamos a tener que ir compartiendo mensajes, hay mucho contenido, está con nosotros el diputado Conrado Rodríguez, mucho contenido en cuanto a apreciaciones, también lectura de los hechos, tenemos un público muy inteligente, Conrado, muy inteligente, y de todos los estamentos sociales, hay gente que te lo dicen, mirá, yo soy un humilde jubilado, trabajé en tal cosa, o sea, yo, mirá, yo soy un trabajador hace tiempo, pero qué bien que razonan, y te hacen ver cosas que uno de pronto fue diciendo, y hasta corrigen algunos aspectos, ¿viste? Es muy interesante. Buen día. ¿Cómo estás, Conrado? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, un gusto, como siempre, conversar contigo. Bueno, está buenísimo, está buenísimo, y tiene que ser así, ¿no? Porque, más allá de que nosotros tenemos la oportunidad de utilizar un micrófono, y en este caso, una cámara de video, es muy importante el intercambio con los ciudadanos, con los vecinos, con los uruguayos, así que, me alegra mucho que se dé ese intercambio, esos razonamientos en conjunto, para analizar, y en definitiva, también llegar a conclusiones, y está bueno, muy bueno. Está bueno, sí, sí, yo confieso que muchas cosas que pregunto acá, y algún razonamiento que traigo, también lo voy recogiendo de esos comunicados, ¿no? De eso que después, porque es post-programa, y empiezan a caer, y a veces en la tarde, y el programa lo vuelven a ver en las redes, y comienzan a caer los mensajes. Conrado, bueno, el tema de la LUC es un tema triste de lo que está pasando con el sindicalismo, la cantidad de mentiras, el Frente Amplio, bueno, volvieron a las andadas con el tema de usar íconos de partidos políticos, en este caso con José Valle y Ordoña, me acordaba de vos cuando habíamos hablado, ¿te acordás en aquel ya viejo programa de donde estamos sobre la ley electoral, y que habría que ahí definir mejor las cosas, ¿no? Bueno, en ese sentido, nosotros nos hemos pronunciado nuevamente, el comité ejecutivo del partido también, lo han hecho varios actores, nosotros particularmente hicimos declaraciones, nuevamente se intenta, a través del engaño, utilizar determinadas herramientas que están protegidas por la ley, por la ley electoral, donde ya hubo varios pronunciamientos de la Corte Electoral, el último es el que tú decís, que lo comentamos aquí, allá por junio, 16 de junio, si mal no recuerdo, en el cual nosotros habíamos hecho la denuncia ante la utilización de la imagen de Valle y Ordoñez para intentar recolectar firmas a favor de la campaña pro referéndum contra estos artículos, cuando justamente la ley electoral lo que establece es la protección, no solamente de los lemas partidarios, sino también de sus símbolos y sus denominaciones, así lo dice la ley. En este caso puntual, Valle y Ordoñez es un símbolo indudablemente ligado a la historia del Partido Colorado, Valle fue presidente en dos ocasiones por el Partido Colorado, aparte de ocupar varios otros cargos, como un senador de la República, entonces lo que intentan provocar aquellos que hacen este tipo de utilización es la confusión de los electores, ese es el principio o digamos, el bien jurídico tutelado por la normativa electoral es evitar la confusión de los electores, y claramente se intenta confundir porque se utiliza la imagen, ahora en los últimos días se utilizó también frases de don José Valle y Ordoñez, como queriendo intentar que aquellos que se sienten identificados con una ideología, como puede ser la vallista, bueno, se vean proclives a votar el sí, porque, por lo que dicen ellos, Valle estaría defendiendo los mismos postulados que el sí. Y eso no es así en el fondo del asunto y también en lo formal, como acabamos de decir, pero en el fondo del asunto es muy claro, Valle y Ordoñez fue un gran reformista, él mismo se calificaba como reformista, y fíjate tú Rubén que cuando hay enormes problemáticas en muchos temas, que el Frente Amplio y el PICNT no quieran modificar absolutamente nada, y no solamente no quieran modificar, quieren volver a un estado de situación en la cual era realmente muy penoso, el tema de seguridad es notorio, números de los delitos y la violencia de los mismos eran escandalosos durante los gobiernos del Frente Amplio, y en todos esos años no paraban de aumentar los delitos, hay que tener memoria. Entonces, cuando se aplican reformas, justamente aplicando el principio que utilizó Valle y Ordoñez durante su vida política, es cuando una sociedad avanza, no cuando una sociedad retrocede, justamente cuando no se aplican reformas o cuando se quiere el estatus quo. Estatus quo, por ejemplo, también a nivel de las corporaciones sindicales, que claro, sienten de que pierden poder, entonces están desesperados, y es por esto que el PICNT fue el primero en salir a recolectar firmas. Sus cuotas de poder aseguradas por el Frente Amplio y por los gobiernos del Frente Amplio, se han visto amenazadas, porque claramente en los distintos temas, Uruguay venía retrocediendo, en materia educativa es muy claro, como Uruguay venía rankeando muy mal en las pruebas internacionales de conocimiento, y también en los índices internos, como la índice de repetición, o incluso de no pasaje hacia la educación terciaria, solamente 4 de cada 10 salían con el ciclo básico completo, y después en los lugares más vulnerables la ecuación era menor, solamente casi 2 personas de cada 10 terminaban el ciclo básico. Entonces, teníamos enormes problemas, y gran parte de esos problemas eran porque quienes gobernaban la educación eran los sindicatos, que ponían por encima de todo los intereses gremiales y de sus propias corporaciones, y no el interés del educando, no el interés de los niños y adolescentes de nuestro país. Entonces, estas son las razones por las cuales, desesperados, utilizan la gran figura de Valle y Bordoñez, y también dejan en evidencia de que no tienen figuras. En vez de recurrir a sus propias figuras, en vez de recurrir a frases del propio general Sereñi, fundador del Frente Amplio, o del expresidente Tabaré Vázquez, dos veces presidente, vaya así, pudo haber tenido alguna frase que la campaña del CIP pudiera utilizar, lo que decían es utilizar las frases y la imagen de un símbolo, de un ícono del Uruguay entero, pero sobre todo del Partido Colorado. Entonces, esto está enmarcado en esa campaña de tergiversaciones y engaños, que si me permitís, yo hice un pequeño apunteo de las cosas que se dijeron y que no se cumplieron por parte de la campaña del CIP. A ver, sí. Pequeño apunteo nada más. La campaña del CIP dijo que con la normativa, los cambios en materia de seguridad, los cambios normativos, se iba a dar un gatillo fácil. Esto no ha sucedido. De hecho, los números demuestran que ha existido más abatimiento por parte de la policía hacia los delincuentes, abatimientos obviamente son muertes, en el enfrentamiento entre policías y delincuentes, se dio en mayor medida, en el último gobierno del Frente Amplio, en mayor cantidad que lo que ha sucedido a partir de la vigencia de la urgente consideración. Así que está desmentido por la realidad. Este panfleto de la situación fácil. Aquí tiene una lógica incluso, ¿no? Hasta tiene una lógica, lo desmiente la realidad, y creo que esa realidad responde a una lógica. ¿Cuál es el coto al delito? Al ser más alto, el delincuente ya sabe que son claras ahora las maniobras policiales, el policía tiene en claro cómo actuar, y cuando tenés claridad en el territorio, en la escena de acción, bueno, cambia la correlación de fuerzas. Antes, ante la ambigüedad, el delincuente sabía que el policía no podía hacer mucha cosa, y bueno, evidentemente en momentos de desesperación, policías de pronto disparaban. Ahora está más clara la regla de juego. Entonces, el delincuente delinque menos, y sabe que el policía tiene propiedad para hacer ciertas cosas. Sabe que el policía tiene más apoyo legal, hay una presunción a favor del policía, en cumplimiento del mandato que le establece la ley, obviamente presunción que cae ante una prueba en contrario, pero hay una presunción de que el policía actúa en el cumplimiento de la ley. Otra muletilla, digamos, por no decir engaño, porque hay que decir engaño, cuando se habló de la privatización de la educación pública o de la escuela pública. Un verdadero disparate, la ley urgente de consideración no habla absolutamente nada de esto, y por supuesto, el ánimo de ninguno de los partidos integrantes de la coalición se nos pasa por la cabeza tal semejante disparate, menos el Partido Colorado que tiene una larga historia justamente en lo que es la educación pública, laica y obligatoria en el país, con grandes referentes que han llevado adelante justamente las reformas en materia. Y se cae porque la realidad sí lo indica, porque la ley no dice absolutamente nada de eso, y se cae porque el propio presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que no era verdad, que era falso. Luego dijeron con el tema... El presidente Robert Silva, incluso, de la ANEP, llegó el otro día a manifestar que más del 80% de la población se educa en la educación pública, y que el Partido Colorado al cual él integra tiene una fortísima tradición de defensa y proyección de la educación pública. Es así. Además no hay nada que la ley diga al respecto. No, nada, disparate, total. Después, la inclusión financiera, la libertad financiera, ¿qué nos dijeron? ¿Qué nos pasaría hoy, Conrado, con la inclusión financiera obligatoria? ¿Qué nos pasaría hoy con la cantidad de paros que hay de los sindicatos de la banca pública? ¿Cómo estaríamos con la inclusión? Yo no sé cómo haría mucha gente para vivir esa es la realidad. Pero nosotros osamos, mirá Rubén, osamos en darle libertad a la gente. ¿Qué osadía? Algo que forma parte de la esencia humana y que ha sido consagrado en todas nuestras constituciones. Bueno, nosotros somos unos atrevidos porque le devolvimos la libertad a la gente. Es una cosa increíble. Pero nos habían dicho, el Frente Amplio en la discusión parlamentaria nos había dicho que los organismos internacionales nos iban a sancionar, que la OCDE nos iba a poner en las listas grises por justamente devolver la libertad de opción a la gente. Aquellos que querían cobrar su salario por el sistema financiero que lo pudieran hacer y aquellos que lo quisieran hacer en efectivo también lo pudieran hacer. No sucedió absolutamente nada de esto. Nada de esto. Otro eslogan y otro engaño y otra falsedad que se cae justamente por la realidad. El desalojo express. Ya lo hemos analizado aquí. En muy resumidas cuentas, el otro día en el diario del país salió la cantidad de desalojos que se han iniciado a partir de la vigencia de la ley. Solamente el 2%, el 2% de todos los desalojos fueron a través de este nuevo procedimiento. Solamente el 2%. No hubo ese desalojo masivo de los cuales hablaban varios senadores del Frente Amplio. Y no se da el desalojo express porque lo hemos explicado aquí. Porque una cosa son los tiempos de la ley, lo que establece la ley. Otra cosa muy distinta son los tiempos judiciales. Y hemos dado largamente todas las etapas procesales que se tienen que cumplir para llegar al desalojo. Por lo tanto, no existe el desalojo express. Además, tú, tú nos explicaste que la ley establece todas las garantías legales de este contrato porque primero hay que hacerlo por escrito. Es un contrato entre las partes. Ese contrato tiene cláusulas. Las partes tienen la libertad, inclusive, de establecer en sus cláusulas determinado comportamiento. El otro día me enteré, Conrado, que los que van por esta vía, que es la gente que no puede presentar garantía, y propietarios que se allanan a hacerlo porque de algún modo se arriesgan porque salen del sistema de garantía que es mucho más seguro que la gente presente garantía por anda o por contaduría y el cobro es seguro. Todos los meses se descuenta el sueldo de la gente y el propietario que necesita esa plata lo cobra seguro. Por lo tanto, eso también de la corrida hacia ese sistema no va a pasar. Ya, de hecho, vemos que no pasa. Es que lo manifestó Andrade el otro día en un debate. No pasa eso. No se va a ir la gente para este sistema. Pero además, se establece lo siguiente, que el pago sea por adelantado como un modo de asegurarse el propietario que por general es el pequeño propietario que tiene un apartamentito chico, una casita muy humilde en un barrio muy humilde. Bueno, es por ahí. Y creo que eso también da lugar a que no ocurra mucho desalojo porque eso es un acuerdo entre las partes a nivel contractual. Y por otro lado está la garantía judicial que la ley plantea como tú bien lo explicaste la otra vez. Es el mismo proceso de desalojo con plazos abreviados para que la gente lo entienda. Pero tiene todas las mismas etapas, todas las garantías judiciales y es un juez el que va a indicar y dictar si hay que ir al desalojo. Y siempre la posibilidad de lo que se llama el contradictorio. O sea que el arrendatario pueda oponer excepciones o defensas de que pueda ir a una audiencia, de que haya una sentencia y que pueda apelarla. O sea, todas esas garantías judiciales están en este nuevo procedimiento. Así que no hay desalojo expreso. Mentira. Está como el tema de los chilenos. Mentira. No sé cantar, pero bueno. Falso. En las relaciones laborales ¿qué nos dijeron hace unos días? Otro disparate, ¿no? Desde el Twitter oficial de la campaña del SIC que si te despedían de forma injustificada vos no ibas a poder reclamar, no ibas a poder manifestarte ni protestar. ¿No? Otra mentira, otro disparate. Obviamente si a alguien lo despiden tiene todos los mecanismos judiciales y de la ley para poder reclamar por ese despido. Cuando hay un despido abusivo tiene una indemnización especial. Todo eso continúa exactamente igual y obviamente el derecho a expresarse, a manifestarse, a protestar está asegurado y garantizado por la Constitución de la República. Así que la LUC no dice absolutamente nada de esto. Lo único que dice la LUC es la armonización de tres derechos para darle justamente efectividad a tres derechos que es el derecho a la huelga, el derecho de los trabajadores no huelguistas a poder ingresar a sus lugares de trabajo y poder trabajar y el derecho de los propietarios de los emprendimientos, propietarios y directores de poder ingresar a sus oficinas. Garantizando la convivencia, la armonía de estos tres derechos es que las sociedades avanzan. Y se cumple con un mandato constitucional, se cumple con lo que la Constitución establece. Con lo que dice la doctrina, porque el otro día leía a Nelson Larrañá, un laboralista experto en estos temas, justamente dice que el derecho de huelga no es un derecho absoluto, sino que tiene que convivir con otros derechos garantizados protegidos por la Constitución de la República, entre ellos el derecho de la propiedad y el derecho al trabajo. Artículo séptimo de la Constitución, los derechos fundamentales que consagra la Constitución de la República. Y lo dice la OIT, la OIT, la OIT, establecen claramente y dicen que la ocupación no es una extensión del derecho de huelga, como nos hizo que nos quería hacer creer el Frente Amplio en sus últimos gobiernos. Ahora, para ellos la ocupación era una extensión del derecho de huelga solamente para el ámbito privado, ¿no? Para el ámbito público hicieron un decreto para desalojar, ¿no? Diciendo que era ilegítima la ocupación. Fue en el gobierno de Mujica, ¿no? Que cuando quisieron ocuparlo lo sacó de patada en el... No voy a decir porque queda feo, lo sacaron enseguida, ¿no? Para no aburrir, dijeron que con la portabilidad numérica nosotros íbamos a desmantelar Antel, ¿no? Y que íbamos a debilitarla y desmantelarla. Bueno, lo que ha sucedido y la prueba está de que eso no ha sido así porque la mayoría de los usuarios, más de 2.500, se han pasado a Antel desde las empresas privadas multinacionales a Antel conservando su número telefónico y ha sido muy poca gente la que se ha pasado a Antel a las empresas privadas. Incluso tengo otro número de los nuevos usuarios, los que recién comienzan a tener celulares y los nuevos contratos en lo que va todo el 2021 y este año 50.000 clientes más tienen Antel. Bueno, si será importante, por eso, a ver, la competencia le ha generado enormes beneficios a la ciudadanía que ha recibido mejores servicios y está claro que Antel se ha fortalecido, así que no ha habido ningún problema con esto. Yo pondría acá el tema el tema de los chilenos pero después el copyright me en broma, si estuviéramos en producción haciéndolo mentira, no me acuerdo el grupo era chileno, pero te acuerdas que me decían mentira, 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 mentira. Muy rápido, en este punteo tan rápido hay algunas otras perlas más, pero digo, porque digo, son todos los días aparecen perlas, porque aparte hay gran productor de perlas y de falsedades que se llevan Valenti, que todo el día está craneando a ver cómo puede tergiversar más la ley y la realidad para ver si puede concitar la adhesión de alguien. A ver cómo confundimos a esta gente que no sabe mucho de leyes de Estado de Derecho y no tiene mucha idea y está muy ocupado en otras tareas, cómo los confundimos con mentiras así rimbombantes, que sean escandalosos. Por suerte la realidad se impone, por suerte la inmensa mayoría de los uruguayos dan cuenta de que estos cambios han sido positivos, han visto los efectos, no ha sucedido ninguna catástrofe, ninguno de los males que se habían augurado y vaticinado por parte del Frente Amplio y bueno, es una sociedad la uruguaya que quiere seguir avanzando y la manera para seguir avanzando es que esta ley quede vigente, que se vote por el no con la papeleta celeste en algo que la verdad que si me permitís en este tiempo de recorridas por todo el país, ayer estuvimos en el departamento de Florida hasta la noche fuimos a la madrugada el martes estuvimos en La Valleja con una gira muy buena estuvimos en Canelones el miércoles hoy tenemos un acto en Montevideo y así seguimos todos los días y vos sabés que lo que yo noto es que la gente en la medida de que vaya analizando los artículos y las temáticas recogidas por la ley urgente consideración claramente te dicen no, pero a ver esto está bien y lo que está bien no se tiene que tocar claro más allá de la bandera que uno sostenga o la ideología que uno profese la gente sabe que estos cambios eran necesarios y por eso el Frente Amplio demoró casi seis meses en adherir a la campaña que había establecido el PIT-CNT ¿por qué? porque sabían que era una muy buena ley y que no tenían argumento para para voltear esa ley y además el sindicalismo ve indicios hay como una especie de de invasión territorial ya que estamos en épocas bélicas es infeliz la metáfora porque es infeliz la guerra ¿no? que tiene que ver con la regulación de esos derechos que tienen que convivir pacíficamente porque es un mandato constitucional porque la OIT lo reclamaba porque no hay derecho que esté por encima de otros si no no estamos en un estado de derecho no hay derechos más privilegiados que otros que es la convivencia de la huelga con el derecho de trabajo como tú bien lo explicaste y el de propiedad y claro y venía el proyecto que viene por ahí de la personería jurídica de los sindicatos y creo yo que tendrá que seguir más profundizarse más inclusive hacia un voto secreto también para elección de autoridades sindicales y abriría un sindicalismo más plural más democrático bueno ellos saben todo eso ellos saben que se vienen esos cambios yo quiero quiero la del estribo mirá te paso lo que dice Adolfo encuesta sobre la LUC las distintas consultoras MPC 43% para el no 35% para el sí 22% de indecisos equipos consultores 41% para el no voto celeste 31% para el voto rosado el voto del sí y 28% de indecisos cifra 45% para el no 33% para el sí 22% de indecisos es muy a favor de la LUC los porcentajes están entre el 43% 45% y entre el 33% 35% para el sí y 43% 45% para el voto por el no el voto celeste de no a la derogación de la ley para que la ley continúe pero hay entre un 22% y un 28% de indecisos que también dicho sea de paso frentistas no son porque el frentista y sobre todo el comunista porque hoy está liderado por el comunismo a través del PICNT y el MPP son muy definidos y decididos en su voto entonces ese voto indeciso es un voto más racional más dubitativo más deliberante eso se va a partir nosotros apelamos justamente a esos uruguayos que todavía no han tomado una definición decirles con honestidad que analicen la ley o sea no hay nada mejor que sacarse las dudas mirando uno mismo los artículos obviamente y escuchando a los que saben también porque viste que la gente no tiene tiempo muchos no no leen también son pertinentes porque pueden haber artículos que son más técnicos que otros pero analizando también los contextos es una ley que se da justamente para establecer una reforma sobre temas que eran bastante urticantes bastante complicados y urgentes y urgentes reformar y era urgente porque el tema seguridad había una urgencia de cambio mirando todo ese contexto y mirando justamente también la voluntad de un gobierno de querer cambiar las cosas que estaban mal por algo por clamor popular Conrado era un clamor popular la gente estaba clamando reclamando por la seguridad no podía más el tema económico el tema de la inclusión financiera ¿te acordás? el tema de la inclusión financiera obligatoria que se nos venía el terror de la inclusión financiera obligatoria el centro comercial de la Valleja en una de las recorridas estuvimos intercambiando y justamente intercambiamos básicamente en estos dos temas en seguridad e inclusión financiera en seguridad nos dijeron que hubo un cambio en el departamento de la Valleja un cambio a nivel nacional ¿no? pero que los comerciantes estaban en otra situación se sienten mucho más seguros que antes y en materia de inclusión financiera ellos fueron uno de los que impulsaron la recolección de firmas tú recordarás que hicieron llevar a plebiscito al final no las presentaron pero fue el centro comercial de la Valleja de Maldonado de 33 de Rocha no las presentaron porque el presidente actual había formulado que estaba en esta ley en el proyecto la intención de eliminar eso ¿no? es decir ir por una inclusión financiera libre no obligatoria y eso tranquilizó a la población que estaba levantando firmas comprometido a ello de hecho yo había presentado un proyecto de ley derogando la obligatoriedad de la inclusión financiera fue presentado en el 2018 así que estábamos todos comprometidos con esto y entonces para mostrar realmente cuáles son las preocupaciones que nosotros estamos recogiendo y que notan cambios sustanciales y esto es lo más importante notan beneficios cambios sustanciales y un mejor desarrollo de la vida de cada uno de los ciudadanos y eso es lo principal entonces para los indecisos para aquellos que todavía no tomaron una definición lean la ley miren la ley miren los los comentaristas objetivos digamos sobre sobre estos artículos vean los efectos ¿se produjeron males y catástrofes? no ¿se produjeron beneficios y cuestiones positivas? sí entonces esto es lo que tiene que tener en cuenta a la hora de votar y por supuesto votando por el no el no a la derogación el no retroceder el no volver atrás el no pares el cambio como decimos nosotros el hogar de España este es es algo que es beneficioso para toda la sociedad nosotros sí Rubén tengo que despedir que se nos viene la columna de Mercedes si no me va a matar Mercedes este que tengas un excelente fin de semana y volvemos a vernos a reencontrarnos a la otra semana en carnaval no vamos a estar o sea que será para el otro viernes bueno perfecto entonces me viene me viene bien para anunciar que vamos a estar el 3 de marzo el jueves 3 de marzo en Artigas el 4 de marzo en Salto el 5 de marzo en Paisandú el 7 de marzo en Rocha y así seguiremos muy bien para intercambiar con todos con todos los uruguayos muchísimas gracias Conrado un gusto como siempre conversar contigo nos vemos la otra semana que pase muy bien un abrazo grande el diputado Conrado Rodríguez conversando con nosotros vamos rápidamente una pausa y ya recibimos a la escritora Mercedes Vigil quedate ahí